Porque siempre me ha gustado Abrazarme a esta madera Hoy suelto de mi asidera El lazo más entonado La guitarra me han invitado Por mi longa este floreo Y ya que junto me veo En esta rueda de criollo Voy a tirar con todo el rolo El piel que en el pecho llevo Tuve la suerte, señores De haber nacido argentino Y pa' mejores destinos Vendré veros entre cantores Oficios habrá mejores Pero entrando a comparar Y nadie la puede negar Entre el pueblo y el gilero Está de luto el primero Porque no aprendió a cantar Esta es mi vida nomás Y yo le elegí a mi modo Donde quiera me acomodo Si es que me hacen un lugar Me gusta poder cantar Cuando esta guitarra toco A nadie le envidio y provoco Cuando mi voz es mucho Hay quienes pobres con mucho Y yo soy rico con mucho Y yo soy rico con mucho Porque lo quiso mi estrella Soy distinto que el hornero Donde en mis vidas me quedo Donde no sigo Donde no sigo la huella Tal vez nunca me hagas de mera Desde haber tenido mi nido Soy cruzado con camino Y aunque por muy amador Nunca me falta un rincón En el rancho de un amigo Y ya Y ya luego me despido Con esa pampa milonga Ya saben Cuando dispongan Pueden ir contando conmigo Cuando me pegue el chiflido Llegaré hasta ese fogón Llegándome el día pasón Mi canto lleno de esperanza Y si con esto no alcanzas Le dejo Mi corazón